Durante dos días la Corporación Autónoma Regional de Santander Cas llevó a cabo la jornada de posconsumo en el Parque Principal La Libertad. En esta actividad se recolectó lo que eran medicamentos vencidos, equipos electrónicos como computadoras, hornos de microondas, planchas en general, también luminarias, insecticidas, baterías y cualquier elemento que no sea considerado para arrojar a la basura de forma normal. La comunidad sanjileña de la provincia de Guarantina participa trayendo los residuos aquí al Parque Principal, donde se les entrega un certificado de disposición final ambiental adecuado como lo pide la normatividad. Entonces es importante seguir estas campañas, pues este año ya se ha recogido cerca de 30 toneladas en la primera campaña de mayo y pues esperamos en similar a hacer lo mismo en esta jornada. Esta misma actividad también se hizo en diferentes municipios de la jurisdicción de la CAS. En el municipio de Vélez, en el municipio de Málaga, en el municipio de la ciudad de Barranca Bermeja, en el municipio de Socorro, igualmente estamos haciendo esta campaña. El motivo de estas campañas es dar la debida disposición a estos elementos que no se deben mezclar con otras basuras debido a sus contenidos químicos. Estos elementos no pueden llegar a los sanitarios porque tienen una cantidad de contaminantes que afectan nuestra vida, nuestra salud, e igualmente no pueden ser llevados ni a las fuentes hídricas, ni ser arrojados a los espacios públicos. Entonces es una forma de seguir motivando a la comunidad sanjileña de la provincia a que pues hacer la distribución adecuada de estos residuos. Gracias.